Música Velas encendidas justo en la esquina de las calles Las Condes con la marina en la población El Llano en Chihuayante Sur son el recuerdo de Carlos Molina Contreras quien en esta intersección recibió el golpe que posteriormente le costaría la vida Y ahora lo estamos velando en nuestra iglesia Había un tipo que había agarrado un hacha y por ahí le pegó en la cabeza Un hecho confuso, existen distintas versiones de lo sucedido Lo cierto es que en esta intersección se encontró la víctima con este otro hombre quien fue detenido por la policía de investigaciones tras una discusión y estando bajo los efectos del alcohol según la PDI lo golpeó en la cabeza con el canto de esta hacha la que había adquirido solo minutos antes Donde dos sujetos que mantenían cierto tipo de recillas anteriores se enfrascan en una pelea tomando uno de ellos un hacha la que portaba con la que le provoca una lesión en cráneo a la víctima El victimario justo había adquirido un hacha, había comprado un hacha en el sector por lo tanto al momento del episodio con su víctima portaba el elemento contundente Producto del asesinato este hombre fue formalizado por homicidios simples una vez en el tribunal se mostró arrepentido La razón por la cual decidí quedarme en mi casa entiendo que había dicho que había fallecido esperando a ver si la policía necesitaba ubicarme ya que estoy completamente arrepentido de lo sucedido Declaración entregada a la policía junto a varias otras de testigos una de ellas despertó dudas en la defensa es que la víctima posterior al golpe recibido concurrió hasta el consultorio de Chihuay donde tras ser atendido fue dado de alta Llevan a esta al consultorio el consultorio realiza las atenciones de primeros auxilios lo que se señala es que hay una suturación es decir, le cosen por decirlo así la herida en la cabeza que tenía la víctima es dado de alta porque se siente bien y después de dos horas comienza a sentirse mal no sabemos qué pasó durante el transcurso de esos minutos Efectivamente, la víctima concurrió hasta este consultorio donde no señaló lo ocurrido solo manifestó que se cayó tras recibir atención médica y sostener que estaba bien fue derivado su hogar hora más tarde habría sido trasladado desde este mismo lugar al hospital regional de Concepción donde falleció evolucionó estable, favorablemente, sin cambios y se da alta con las indicaciones pertinentes 2.41 de la mañana el paciente vuelve a consultar en el momento ya presentaba mareos, náuseas y se había comprometido su estado de conciencia en ese momento se obtiene el antecedente de que había sido agredido con un objeto contundente en el cráneo además de haber habido entre la primera y la segunda consulta un consumo de drogas y de alcohol antecedentes que deberán continuar siendo investigados de momento el imputado quedó en prisión preventiva y se decretaron 5 meses de plazo para la investigación ¡Gracias! ¡Gracias!